Y ahora, finalmente, esta canción llamada Canción Mixteca, que la vamos a interpretar entre Catón Murillo y el Quienes Habla, que es Tito Dávila, es una canción, digamos, que recuerda mucho uno, digamos, su tierra, especialmente cuando se encuentra lejos de ella, los recuerdos, sus amigos, sus épocas de novio, de enamorado, y todas aquellas cosas tan bonitas y tan importantes y muy significativas dentro de nuestra vida. ¿Qué opinas tú, Catón? Sí, en realidad, más que nada, cuando uno está lejos de su tierra, es una gran oportunidad para, a través de ese momento triste, de ese momento de remembranza, traer un poco de la tierra al lugar en donde uno se encuentra. Y recordar aquellos amigos, aquellos parientes que quedaron lejos y que en cada instante, en cada letra de esta música, se la recuerda. Cuenta. 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 Qué lejos que estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Que lejos estoy del suelo donde he nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir. De sentimiento.